Solo una vez me fui del miedo Solo una vez te lo prometo Solo una vez debí empezar por mí Y pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí Solo una vez y nunca nada Solo una vez perdí mis alas Solo una vez debí creer en ti Y preguntarte si ahora quieres tú Créeme Y ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Y ya no quieres recordar Solo canto cuando estoy contigo Dando vueltas y sabe qué digo Y ya no puedo respirar Solo una vez es casi nada Solo una vez enamorada Solo una vez me prometí creer Que no diría nada antes de que Pueda amanecer Solo una vez Y ya no quiero Solo una vez pisando el suelo Solo una vez busqué todo el valor Para este amor Para este amor que ya no sabe hablar Me de los dos Y ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Es un ángel que no dice nada Y ya no quiere recordar Solo canto cuando estoy contigo Dando vueltas sin saber qué digo Y ya no puedo respirar Y ahora ven Y ahora ven Mírame Y cuéntame Que nunca me has contado Que me has dado Razones de verdad Y ahora ven Bésame Y no me digas nada Pues no quiero que te vayas Y así me vuelvas a olvidar Y ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Y ya no quiere recordar Solo canto cuando estoy contigo Dando vueltas sin saber qué digo Y ya no puedo respirar Y ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Y ya Ella no quiere recordar Y ya no quiere recordar ah